Hola, hola, ¿qué tal amigos del diario de Yucatán? Yucatán.com.mx, yo soy Vanessa Argaez, detrás de cámaras mi compañera Ilse Noh. Y amigos, como bien hemos escuchado, últimamente han habido muchos acontecimientos que han irrumpido la tranquilidad aquí en el estado de Yucatán. Asaltos, entre otros acontecimientos. Pero, ¿qué les parece si sabemos, por las demás personas, qué es lo que piensan al respecto si sienten que Mérida sigue siendo un lugar tranquilo? Acompáñenme a verlo. ¿Consideras que Mérida sigue siendo segura actualmente? Sí. Sí. Por la falta de policías que hace falta aquí en las noches, no. Aquí no hay ni un policía, porque yo a ver me quedo aquí todos los cuidados puestos, y no hay ni un policía aquí que yo vea que esté andando, ni carros. En algunas partes sí. Bueno, es que se dice mucho. Gracias. 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 Gracias.